Lo que hay en ti, no dejes ver Buena chica, tú siempre... ¡Tú siempre debes! ¡La recabaste! Buena chica, tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Se mató Se mató Su hueso se rompió Libre soy Libre soy Dale like y comparte No sé Y Franco tendrá Una nueva pierna Apoya la causa